Muy bien, muy, pero muy buenas tardes a los amigos de Deportes 2021. Hoy tenemos el placer de estar en una nueva entrevista, esta vez con Lucía Gutiérrez, jugadora de Capri, jovenino. Muy, pero muy buenas tardes, Lucía. Hola, ¿cómo estás? Todo muy bien. Lo primero que me gustaría preguntarte es cómo afrontás estos nuevos tiempos, esta época post-pandemia. Nada, re bien. Trabajando, por suerte, en el club y en un gimnasio. ¿Y cómo fue la época de pandemia? ¿Cómo se llevó? ¿Cómo impactó en el deporte, en tu caso? Acá en Misiones, particularmente en Posadas, no estuvo tanto tiempo sin hacer la actividad. Más que el año, creo que habíamos arrancado en mayo después y de a poquito con pequeños grupos. Y nada, eso fue saltando un poquito más siempre con los protocolos que deberíamos seguir. Pero con grupos pequeños siempre arrancábamos a entrenar. Bueno, contame un poco en qué anda, ¿no? Hoy la actualidad del deporte, ya retomamos, imagino, entrenamientos, competencias. Sí, acá yo soy entrenadora de tres categorías, de sub-12, sub-19 y un equipo de mamis. Y también juego en la primera, digamos. Así que, nada, con respecto a eso, tenemos un torneo que es el oficial, que lo venimos jugando en estas tres categorías y las mamis también con su torneo. Y cómo fue, digamos, retomar todo después de tanto tiempo? Y fue difícil acostumbrarte, más que nada, porque era una hora de entrenamiento y pequeñas grupos de personas, creo que comenzamos con cinco y de ahí fuimos aumentando. Y todo era por diferentes horarios, por ejemplo, a las cuatro, otro a las siete. Y nada, manejándome dentro de ese horario en el club. ¿Cómo se combina esto por ahí del deporte y también la otra parte de la vida de uno? ¿Estudio, trabajo? Yo, por suerte, ya me recibí. Entonces, en este momento lo único que estoy haciendo es trabajar dentro del club y en mi otro trabajo. Y estoy toda la tarde adentro. Yo trabajo a la mañana en el gimnasio y a la tarde me ocupo solo del club, de las peques, y después entreno yo. Y contame, ¿cómo se dio tu arranque en el deporte? ¿Practicaste otros? ¿Siempre te inclinaste por el mismo? Sí, siempre hice el hockey desde muy chiquitita. Prácticamente estaba más en el club que en otro lugar. Es más, la mayoría de mis amigas son del club. Y entonces, nada, en ese momento tuve la suerte de que quedó en esa categoría libre y yo justo me había recibido. Y el club buscaba gente justamente que sea jugadora y sea del club. Como yo estoy desde muy chiquitita, acepté trabajar con el Sub-12 en ese caso y con el Sub-19 y nada, ya arranqué hace dos años. Claro. ¿Y te costó ese arranque por ahí de empezar a entrenar? Porque no es lo mismo jugar, está bien, el conocimiento lo tiene, pero pararse frente a un grupo de personas es otra cosa. Me costó más que nada porque al menos las más chicas es una categoría formativa. Entonces, es arrancar de cero con lo que sea técnica, individual y un montón de otras cosas. Y nada, adoptarlo a lo que siempre hice yo, que aprendí yo desde chica hasta las más grandes. Y nada, ahora con lo que puedo me perfecciono hockey y voy con eso, digamos. Claro. ¿Cómo fue el apoyo de la familia en esto del deporte? ¿Costó? ¿Siempre hubo apoyo? No, siempre hubo apoyo. De hecho, mi familia, todos hemos pasado por un deporte. El equipo que yo entreno a mami es el equipo de mi mamá con su grupo de amigas de hace mil años. Pero siempre fue un acompañamiento de todos. Y contame un poco, vos, ¿qué te acordás de esos primeros arranques así? ¿Algún flash que te venga a la cabeza? De cuando era chica, torneos, torneos del club, los cuales yo, mi mamá estaba en la organización, entonces iba temprano y volvía a la noche. Y nada, eso para mí era lo más lindo. Yo, de hecho, cuando arranqué en primera o esas cosas, estaba todo el tiempo en el club. En ese entonces no me interesaba hacer otra cosa, más que ir al club y nada más. ¿Hubo algún problema con la secundaria en algún momento, con la escuela? Sí, siempre. De hecho, yo era re barra en la secundaria. Pero, nada, el hockey nunca se dejó. Yo me tenía que esforzar para que me dejen ir a hockey y nada. Arrancaba por eso. ¿Te ha tocado sacrificar, no sé, reuniones sociales, o así con amigos, alguna juntada, algún cumpleaños por el deporte? Sí, me ha tocado. Pero, de todas maneras, no lo lamentaba. Yo disfrutaba de hacerlo. Y si tenía un tiempito, iba un rato, pero más que nada para compartir y después sí volvía porque tenía la responsabilidad al otro lado, al otro día. Y el entorno, amigos y demás, ¿te ayudaban? ¿Te decían, bueno, cuídate? ¿O eran de los que te insistían para un rato más, un rato más? No, no. Siempre me cuidaban, digamos. El tema era al revés, que yo insistía, pero nada, sabía que al otro día no iba a ser lo mejor. Claro, claramente. Contame ya, todo un tiempo bastante largo, ¿no? Han transcurrido en tu carrera deportiva y con un montón de cosas en el medio. ¿Qué valores sentís que te acercó el deporte? Más que nada, eso a mí me inculcó a mi mamá, digamos. Yo desde muy chica, de bebé, he viajado a torneos de mamis y me han cuidado todas las mamis y siempre me moví en el mismo entorno. De hecho, este equipo que yo entreno me conoce a mí literalmente desde la panza de mi mamá y tengo una entrenadora que para mí es muy importante y ella me enseñó muchos valores. Estás emocionada. Te veo muy conmovida. Bueno, el deporte, bueno, tiene un poco estas cosas. Sí, de hecho, ahora estoy trabajando con ella y para mí es un placer. ¡Fua! Qué loco, ¿no? Qué loco todo lo que contás, todo lo que vivencias y poder vivirlo ahora de grande, ¿no? Me imagino, y desde otro lugar. Claro, siempre igual ella siempre estuvo, desde que yo fui chica, fue mi entrenadora hasta juveniles. Después yo abacó solo las mamis y yo siempre andaba alrededor porque nada, iba con mi mamá y esas cosas. Y nada, ahora trabajo con ella. Qué locura, qué locura. Bueno, estas cosas que te da el deporte y justamente enganchando de la mano más allá de los valores que te ha dado el deporte, en tu vida en general, ¿qué sentís que te ha aportado? Más allá de los valores que ya estuvimos hablando, ¿no? A mí me aportó mucho la responsabilidad y un montón de otras cosas. De hecho, yo lo vivo de otro lado porque yo soy mamá ahora, de un nenito de cinco años. Claro. Y está conmigo todo el tiempo en el club y mi idea es que viva lo mismo que viví yo y por suerte le gusta y le encanta ir al club y me acompaña. Igual que las chicas que juegan conmigo también me hacen el aguante con un montón de cosas. Yo estoy adentro de la cancha, suponente, entrenando y sé que alguien está afuera con él. Fue lo mismo que me pasó a mí e intento inculcar los mismos valores. Claro. Sí, sí. El deporte que se transmite también de generación en generación. Así es. Y me sale preguntar, te nombraste recién a tus compañeras, al equipo. ¿Cuál es, por ahí, la virtud más fuerte que tienen así como equipo? Nosotras, más que nada, que tenemos la particularidad de que no cuesta mucho caernos. Te estoy hablando en un entorno a un partido, digamos. Sí, 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 como equipo. Entonces, nada, por suerte nos alentamos todas juntas. No hay nada malo dentro del equipo ni nada y siempre buscamos la manera de salir adelante. Sea como sea, sea el resultado que sea, buscar siempre lo bueno de eso y seguirlo trabajando. Claro. Y personalmente vos, ¿cuál pensás que por ahí es una virtud buena tuya y cuál es algo que por ahí te gustaría mejorar un poco más? Particularmente, yo aprendí a tener mucha paciencia en el juego. Y obviamente tengo días en los que esa paciencia no la tengo, pero es algo que lo sigo trabajando de todas maneras. Y algo que quisiera mejorar es lo físico, más que nada. Soy de cansarme mucho. Yo sé que es cabeza, más que nada, pero eso me juega mucho en contra. Claro. Y el tema, claro, el tema físico encima en el deporte no es un tema menor. Es importantísimo. Sí, sí. Y a nivel club, ¿algún momento que recuerdes que te haya tocado vivir como el momento más cumbre que tengas grabado, ¿no? A fuego en la cabeza. Tengo, cuando yo empecé a jugar en primera directamente en un regional. Me llamaron porque necesitaban gente y nada, yo estaba en mi último año de juveniles. Y con 15 años me fui a jugar en un regional la más chica de todas maneras y terminamos saliendo campeonatos. Ah, bueno, encima con la experiencia del campeonato cumplida. Claro, eso es lo que es lo que más digamos como la manera en la cual yo arrancé en el equipo. Claro. Bueno, y mirando para atrás todo lo que has recorrido, lo que has vivido, lo que y lo que seguramente falte también, ¿algún sueño en lo personal que todavía tengas pendiente y que, bueno, que estés tras ese sueño? Salir campeona con alguna de mis dos categorías. ¿Cómo entrenadora la serie? Claro, más que nada porque yo agarré un grupo en el sub-12 que ya el próximo año ya pasaban al sub-14, entonces eran muy poquitas las cuales quedaban en la categoría y tenía que subir gente del sub-10. Entonces era formarlas nuevamente una vez que se habían acostumbrado al juego era arrancar todo de nuevo. Entonces, al igual que el sub-19 que ya son las chicas que son más grandes son una edad difícil pero nada, mi idea es salir campeona con alguna de las dos categorías o al menos segunda. Bueno, y para ir finalizando me gustaría después de todo lo que hemos charlado que me defina la palabra deporte con valga redundancia alguna otra palabra qué significa el deporte para vos en alguna línea alguna palabra. Para mí significa un grupo humano y esfuerzo. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos recorrido de todo un poco pero en principio te agradezco por estar el momento para que podamos dialogar y muchas gracias de verdad está bueno que tengan visibilidad de todos los deportes así que te mando un abrazo grande y ojalá se cumpla alguno de tus sueños. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo y nada, seguiremos en contacto seguro. Seguramente, seguramente. Así que será un poco hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.